¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachas aquí. Man on the Moon no solamente se ha vuelto mi canción favorita de esta semana, sino que es la última película que me he visto. Man on the Moon es una película que por ahí he leído que la han traducido como El Lunático, y yo, en serio, o sea, Man on the Moon me parece un nombre genial, no hay que traducirlo aquí como El Lunático, porque es un nombre tan genérico que da un poco las que te... En fin, Man on the Moon es una película de hace ya muchísimos años, ya de finales de los 90, dirigida por Milos Forman, el cual pues nos dejó el año pasado y que tiene unas películas que a mí me flipan. Milos Forman tiene Alguien Vuelo sobre el Nido del Cuco, Amadeus que me encanta, y bueno, esta es una de sus películas, la cual yo no había visto, la verdad es que hasta hace bastante poco no había oído hablar de ella, y está protagonizada por Jim Carrey. Jim Carrey se mete, en este caso, en la piel de Andy Kaufman. Andy Kaufman es un cómico estadounidense que falleció en el año... bueno, en los 80, creo que en el año... ya con 35 años porque tuvo un cáncer, y fue uno de los cómicos que más revolucionó en su momento el género de la comedia, ¿no? porque él hace una cosa muy extraña. La película me lancé a verla porque vi el año pasado que salió un documental sobre cómo se hizo, llamado Jim y Andy, que está en Netflix, y dije, venga, me lo quiero ver. Pero claro, para verme el documental primero tengo que haberme visto cómo era la película. Así que ahí estaba. Andy Kaufman yo lo conocí únicamente por su relación con el pro wrestling. Durante su carrera, pues, tuvo un momento en el cual decidió meterse al luchador y luchar contra mujeres. Se denominó el campeón intergénero y solamente se enfrentaba a mujeres. Esto llevó a una rivalidad con Jerry de Kim Lawler, en el cual se enfrentaron, y luego hubo un incidente en la televisión donde Lawler le pegó y el otro se salió de... empezó a gritarle que esto... Andy Kaufman es... bueno, era un cómico estadounidense, por lo que he visto, ¿no? Es un cómico estadounidense, el cual ya no se autodenominaba cómico, ¿no? Él decía, yo solamente es una persona que canta y baila. Pero con su forma de ser logró cambiarlo todo. Fue uno de los primeros que hizo, digamos, meta humor, ¿no? Él no estaba tan interesado de sacar risas, de sacar aplausos. Él lo que quería es sacar una reacción, aunque la reacción fuera negativa, aunque la reacción fuera abuchera, aunque la reacción fuera irse. Y durante toda su vida, pues, tuvo una fama muy grande de hacer muchísimas hoaxes, se dice aquí, ¿no? En el largote de internet se dice hoax, ¿no? Hoax. De hacer muchas cosas, digamos, de hacer muchos engaños, llevar los engaños y que la gente se los creía por completo. Y la verdad es que eso era fascinante. La película nos lleva desde que él empieza en pequeños bares de hacer un open mic, ahí haciendo tonterías y que la gente no reaccionara, cuando un día, pues, le coge un agente, ¿no? Un agente que le parece bastante bueno, interpretado por Danny DeVito, el cual le quiere llevar al estrellato, ¿no? Le quiere llevar, pues, a la Saturn de Night Live y a todas otras cosas, porque le parece que lo que tiene es bastante bueno. También, bueno, con él está su amigo Bob Desmuda, que lo interpreta a Paul Giamatti, el cual me he visto en otra película, de la cual hablaré ahora. Y, bueno, pues, tiene también a Country Love como su mujer, la que sería más adelante su mujer. La verdad es que la película es bastante curiosa, porque, claro, tenemos una vida de un personaje que es apasionante, una persona a la cual no se sabía lo que hacía, si era real o no. Llegó al punto donde, cuando él anunció que tenía cáncer, sus amigos no le creían, porque ya se había jugado en otras veces. Cuando lo anunció al público, cuando los periódicos quisieron ahí anunciarlo, los editores no querían, porque dicen, mira, Andy Kaufman ya nos ha tomado el pelo en varias ocasiones y no sabemos si esto va a ser otra mentira de las suyas. Esto de, cuidado, que viene el lobo, y al final Pedro se le comieron las ovejas. Entonces, claro, la verdad es que la película me ha apasionado por una cosa, ¿no? No sé si eso lo sabéis, pero, bueno, yo estoy, bueno, ahora me subo también a hacer open mic. Yo tengo una performance curiosa, la hago únicamente porque me apetece, porque me siento cómodo. No tengo, de momento, intenciones de dedicarme profesionalmente, pero sí es cierto que tenemos a Andy, el cual una de sus mayores frustraciones es, bueno, frustraciones no, es que la gente no le entiende. Él intenta hacer bromas, que va más allá de la broma, no es un cómico al uso. Él siempre quiere ir un paso por delante, y esto yo me he sentido bastante identificado. Y un paso por delante es, por ejemplo, hacer un programa de televisión, un especial, el cual pues le, en la cadena le dice, mira, te vamos a dejar hacer tu especial, si a cambio apareces en esta serie de televisión en taxi. Entonces, claro, pues dicen, vale, y cuando hace el especial, se da cuenta de que es que no tiene sentido lo que está haciendo. No tiene sentido porque, por ejemplo, en mitad de la actuación, la tensión empieza a estropearse, ¿no? Entonces, claro, la gente, ¿qué es lo que hace? Pues se levanta y empieza a golpear la televisión. Eso es aposta. Es decir, es aposta porque ese efecto que está mal lo pone el aposta porque quiere que la gente en su casa se levante. ¿Cuál es la broma? Y la hay. O sea, yo veo ahí una broma y el resto de gente, los directivos, no, ellos no ven broma en que alguien se levante en su casa para golpear la televisión. Dicen, no, nosotros lo que queremos es que se queden ahí. Y a mí me parece fenomenal es esta clase de ir un paso por delante. Yo, por ejemplo, hace años estrenaba un cortometraje en el cual, para ver bien el cortometraje, yo tenía que estar en la sala porque siempre cuando llegaba un chiste yo lo gritaba a la sala, ¿no? Había un momento, dice, tranquilo, que está bien. Yo gritaba, no estoy bien porque yo actuaba. Entonces, claro, la gente se reía muchísimo en ese momento y digo, no, es que para ver la auténtica experiencia tengo que estar yo. Entonces, claro, ahí sentí esa cosa de decir, vale, tienes que hacer una cosa diferente y original. Eso, claro, eso le llevó a muchos problemas porque la gente llegaba a no entenderle y sobre todo esta quemazón creativa. Andy Kaufman, en un momento dado, lo dijo y lo dijo Jim Carrey en la película de decir, mira, es que ya me estoy dando seco de ideas y salvo fingir mi propia muerte o quemar un teatro es que ya no sé qué va a hacer al público para sorprenderle. La película, bueno, también muestra a su personaje como Tony Clifton, ¿no? Tony Clifton es un alter ego que tenía él y durante muchos años no se sabía si era el mismo o no. Claro, ya al final, cuando ya se supo que era el mismo, él lo desmintió apareciendo en el escenario de los dos juntos. Entonces, la gente le empezó a buchear. Danny DeVito, su personaje, ya le dice, pero es que qué demonios estás haciendo porque es que estás haciendo cosas raras y nadie te entiende. Esto que llevó, pues, a que se metiera en el progressing, porque claro, el progressing es llevar toda esta ficción a la vida real continuamente y le pareció apasionante. Estuvo, pues, eso, luchando contra mujeres y sobre todo, visto el documental, dice, tiene razón, en ese momento, Andy es un artista que iba a contracorriente, que eso es una gran parte de los artistas que siempre tienes que ver dónde está la línea y traspasarla para la línea echarla un poco más allá. También me vi la película de Lenny Bruce, ¿no?, de un otro monologista muy bueno, que era un actor que llevaba la comida un paso más allá. Aquí lo mismo, en estos momentos, en estos años, el momento feminista estaba en auge y entonces, él lo que hizo fue hacer un personaje machista. Él era un personaje muy querido y decidió hacer un personaje machista. Claro, en este momento la gente no sabía si esto era real o no, con lo cual, cuando aparecía en televisión insultando a las mujeres, diciendo que no son iguales al hombre, que, bueno, sí, en cuestiones de lavar o fregar o cocinar son mejores, claro, esto llevó una locura, ¿no?, hasta que al final pues apareció Jerry Lawler para pegarle. Luego, por supuesto, se muestra cómo está por detrás Jerry Lawler y todo eso. Me da pena, me da pena en algunos puntos la película por varias razones, ¿no? Por un lado, la película tiene un inicio bestial, tiene un inicio de Jim Carrey haciendo el personaje del hombre extranjero. Yo no he visto Andy Capcom, con lo cual yo no sabía lo que era. Le digo, wow, este hombre es molesto, pero que Jim Carrey te aparezca diciendo, bueno, soy Andy Kaufman y yo en mi película he decidido cortar toda la cosa irreal, con lo cual mi película, porque la película lo cambiaron por fines, ¿cómo se dice? Joder, se me ha ido. Le cambiaron muchas cosas por fines más comerciales, ¿no? En plan, por fines narrativos. Lo cual es cierto, yo también he guionizado películas, bases hechos reales y hay cosas que tengo que cambiar en plan, mira, esto no es así, esto no es asá. Ya hablé de esto en Bohemian Rhapsody porque dije, mira, es que la vida no es apasionante, pues es apasionante pero hay que cambiarla para que a la gente le entre mejor porque tiene que haber cambios. Entonces, claro, que el propio personaje te diga que esto que vas a ver no es real, me parece flipante. Que inicia la película poniendo los créditos, los auténticos créditos, jugando con los créditos que suben y bajan, a mí me pareció increíble. Claro, luego se queda todo en negro, te aparece Andy Kaufman y te dice, bueno, ¿por qué he hecho esto? Porque quería echar a la gente que no me entendiera, esta es mi vida y si no entiendes mi humor no tienes que vivir aquí. Claro, en ese momento es que cualquiera hoy en día puede parar el DVD, puede darle el X en el reproductor y largarse y a mí me pareció un inicio cojonudo. El problema es que este enel de original no se mantuvo, es decir, sí que sigues muy bien la vida de este hombre, de Andy Kaufman, pero claro, con este inicio tan original y tan fuera de todo, es decir, ostras, me esperaba esto. Ayer precisamente me vi una película llamada American Splendor que es sobre la vida de Harvey Picker, el cual es un esterotista y sí que mantiene este estilo tan loco y tan fuera de romper la cuerda, ¿verdad? Y habría agradecido que este estilo se hubiera mantenido en Man on the Moon. También tenemos, bueno, también tenemos un momento en el cual, ¿cómo es? Hay como un gran final, ¿no? Que cuando se entera Andy que tiene cáncer, pues él dice que quiero hacer un espectáculo por todo el Arno, el Carnival Hall, ¿no? Que es hacer como un espectáculo de variedades. Siendo que este espectáculo de variedades yo creo que lo podrían haber llegado mejor, es decir, es como el gran culmen de tu vida. De nuevo, por lo que he visto, este espectáculo no se hizo cuando le diagnosticaron cáncer, lo hizo cinco años antes. Y es un poco lo de Bohemian Rhapsody el espectáculo en Wembley, ¿no? Es lo mismo, es el gran espectáculo y la culminación de tu vida y yo creo que no se detuvieron lo necesario en él, ¿no? O sea, no se detuvieron lo absolutamente necesario. Entonces, claro, para mí cayó como muy ahí en ploz, ahí va, sí, es un Carnival Hall, pero no he sentido como que es la gran culminación de la vida de Andy Kaufman, que es un poco lo que buscaron y todo eso. También estuve leyendo, por ejemplo, que la película, yo creo que también lo fue el padre, no llega a entender por completo Andy Kaufman y es una cosa de verdad. Vemos a Andy Kaufman muchas veces cómo elabora sus trampas, sus triquiñolas. De hecho, es que hoy en día habría sido un personaje censurado y que lo habría petado en internet, o sea, lo habría petado con cómo jugar con el público y es precisamente una de las cosas que a mí me da pena que no vemos tantas veces cómo él logra jugar con el público. A mí no me interesa tanto las bromas que hace, sino cómo llegan esas bromas, el proceso creativo, decir, mira, tengo que hacer esto porque es que si no la gente está esperando algo nuevo y diferente. Cuando, por ejemplo, se acostumbran a que Tony Clifton fuera él, decidió romper con eso. Cuando, no sé, ¿sabes? Cuando no. Muchas cosas que yo habría crecido el cómo se llevaron a estas cosas. Yo lo habría crecido más. Me gustó muchísimo cómo representaron lo de Jerry Lawler, que al final se destapó que todo era una falsedad, que Jerry Lawler y él estaban compinchados y eran amigos, lo cual me pareció bastante curioso. Me pareció decir, mira, esto sí que lo han llevado muy bien a cabo. Pero, claro, también muestra un poco cómo lo vivía él. Decir, mira, es que esta su mujer la mentía, la metía en estos embolados y no le decía nada. Porque, por ejemplo, cuando se enfrentó a Jerry Lawler le dijo, mira, vamos a Memphis, que es la capital de la lucha y nos casamos. Digo, la mujer que se enfrente a mí se casará conmigo. Entonces, a mitad de este espectáculo cuando salía la mujer dice, bueno, no vienes entonces, dice Lawler, no, en realidad tú eres la novia y estamos hartos de ti. Claro, la novia se enfadó diciendo, oye, no me vuelvas a hacer esto porque yo no soy uno de los otros a los cuales me tomas en pelo, me ha sentado mal. Me ha gustado que Jerry Lawler, claro, esto es el año 99, me ha gustado muchísimo que Jerry Lawler fuera de mismo y también aparecía Jim Ross. Porque, claro, pasa una cosa, según he leído, se barajó a Disco Inferno para su papel y yo, tienes al auténtico Jerry Lawler, ¿qué coño tiene que ver Disco Inferno aquí? Me flipó muchísimo el papel de Jerry Lawler, cómo llevaron el bofetón en televisión, me ha gustado bastante la película pero creo que sí que es lo que podría haber llegado a mucho más. Podría haber entendido cómo este personaje llegaba a lo que llegaba, ¿no? Es decir, cómo jugaba con el público, esa habilidad. Claro, la mayoría de las partes son él haciendo locuras frente al público y te queda un poco la sensación de que es un tipo raro, una persona inteligente que tenía que pensar durante mucho tiempo cómo se iba a jugar al público, cómo le leyó el gran gato y porque la gente quería eso. También me gusta eso, el plan de que es una persona la cual no llega al público como él quería, es decir, él tenía una reacción y como por ejemplo el personaje de taxi le come terreno, es decir, le ha pasado a muchos actores amigos míos, los cuales pues tienen un papel conocido y la gente ya espera que vaya a hacer ese papel. Le pasó por ejemplo, ¿no? a mantener las distancias a Bran Cranston, ¿no? Él hizo Malcolm in the Middle y no le querían en Breaking Bad porque decían, es que la gente va a querer que hagas comedia, no que hagas un papel dramático. Este encasillamiento, ¿no? Entonces claro, cuando él hizo un show propio y la gente le pedía al super ratón, a Celadka, dice, thank you very much, claro, él pues se entiende incómodo porque él no quería hacer esas cosas, esas cosas que él hacía por pasta. Entonces claro, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo por ejemplo tengo una performa muy curiosa y entonces claro, las primeras veces que salía al escenario la gente no me entendía. Yo, claro, esto es un poco así, ¿no? Cuando llegué a mí, hablaba con mi familia, decía, jo, es que no me han entendido, no se han reído, no han hecho nada, no han... Entonces claro, me dijeron, pues Nacho, es que haces cosas raras, tienes que hacer cosas más normales, yo, pues es que yo no quiero hacer cosas normales, yo lo que quiero hacer es cosas diferentes, las cosas diferentes no trae gente así, estas que nadie reacciona contigo. Yo, pero es que yo quiero hacer cosas diferentes y que a la gente le guste las cosas diferentes que hago. Pasa en España, tenemos a Miguel Novera, es un tío muy raro y que ha salido a encontrar su hueco, es decir, mira, es que con esto estoy contento, venga, monjas también son cómicos, los cuales hacen lo que le da la gana y sin embargo ha encontrado su público, un público pequeño, mayor, da igual, pero ha encontrado su público y yo me sentía igual, de decir, jo, es que me siento identificado de si quiero leer el Gran Gatsby, a mí me habría parecido fantástico, en plan, ese dar una boceta en la cara del pueblo y decir, mira, os voy a leer el Gran Gatsby porque me estáis tocando las narices y yo no la toco a vosotros. A mí eso me ha parecido fenomenal, las pocas veces que he visto esto me ha parecido genial cómo lleva estas bromas fuera de cámara la realidad, me ha parecido muy guay y la parte final sí que te dan la patata cuando él fallece y se va, ya ves que está muy guay, a mí es una peluqueta que me ha gustado aunque sí que creo que hay otras películas mejores, de mí las forman de Jim Carrey, Jim Carrey me gusta mucho el loco del cable, aunque es tema decirlo y bueno, olvídate de mí, el show de Truman está muy guay y esta pues mira, de Milos Forman hay otras mejores pues esta también bastante guay. Así que nada, espero que os haya gustado y ya sabéis que los likes y las suscripciones siempre animan. Nos vemos en la próxima, que será Jim y Andy. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.